Oiga, compa, y mire el tira y jala que se formó con esta gente, ¿ve? ¡Fuera! ¡Ahí vamos! ¡Oye, oye, 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 oye. Están que echan chispos para el resto, trovadores, ¿eh? Ve, y estos tampoco se quedan atrás. La piña es el retrato en vida. ¡Bien hecho! ¡Hecho el Padre Bar! Este sábado, a las 7, ¡En los Sá, Sá, Sábados de TVN! ¡Es tuyo, es mejor! ¡Ja, ja, ja!